Hola, ¿qué tal querido público? ¿Cómo están? Hoy nuevamente vamos a preparar un guasmole de res. Aquí tenemos un kilo de costillita. Un buen puño de cilantro. Ocho serranitos. La mitad de una cebolla. Aquí ya nos adelantamos, ya estamos partiendo los guajes. Ya está la cazuela con agua, le vamos a echar la sal. La carne ya está bien lavadita. Aquí aprovechando que ya tenemos cocina limpia, grande. Hasta nos da ganas cocinar a cada ratito. Miren, ya está muy amplia. Ya nos podemos mover. Muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado. Guajitos injertados que se dan en todas las épocas del año. Que les echan agua. No son como los rojos que nada más se dan por temporada. Estos si les echan agua pues se dan todo el año. Si nada más, así una vez, pues nomás una vez. Estos se echan agua para que se den los guajitos. Estos si hay todo el año, pero los rojos no. Miren, las vainitas son bien frescos, bien verdes. Vamos a echarle la mitad de cebolla para que nuestra carnita tenga más sabor. Amigas, amigos, de esta forma artesanalmente empiezo a moler mi guajito. Para mi rico y delicioso guajmole. Vamos a echarle la mitad de cebolla. Amigas, molito de res. Vamos a echar cilantro que le da más sabor. Vamos a dejar la mitad porque le echamos. Chilitos verdes. Chilitos verdes. Chilitos verdes. Chilitos verdes. 8 chilitos serranitos es más, que delicioso va a quedar mi guasmole de res solo les recuerdo que esto todo es al gusto el cilantro, el chile como gusten le pueden echar mucho, poquito también le pueden moler en la licuadora yo lo estoy moliendo en el metate pero ustedes en la licuadora amigas, amigos solo les recuerdo que moler aquí en el metate es muy cansado pero queda la comida delicioso así estamos terminando de moler nuestro guaje para nuestro caldito que ya se coció la carne vamos a echar el cilantro yo lo voy a colar con la coladera pero recuerden que todo es al gusto bien coladito no coladito como ustedes gusten va a quedar bien rico vamos a esperar a que empiece a hervir he visto y hay muchos comentarios que no le dejo hervir este guasmone pero yo respeto todo ustedes lo pueden dejar coser nomás que le salga verde lo pueden dejar hervir yo así lo hago muy a mi estilo y ustedes lo pueden hacer como gusten vamos a esperar ahorita al punto para que se baje les repito que aquí ya está a punto de hervir ya está a punto de explotar por eso ya lo voy a bajar yo respeto la decisión de ustedes si le dejan que empiece a hervir si no les va a salir amarillo háguenlo como gusten miren que delicioso quedó de preferencia unas tortillas recién hechas vamos a probar que tal tan rico nos quedó para todas ustedes amigas amigos que lo quieran realizar en casa aquí tienen la receta bueno amigos cuídense nos vemos los quiero mucho vamos a probar y Gracias por ver el video.